¿Cuáles son las actividades que va a haber en la provincia? Tenemos muchas actividades culturales para que las disfrute el salteño y se siga acercando a los bienes de la cultura y obviamente a aquellos turistas que nos van a estar visitando. Vamos a estar celebrando el Día de la Música y un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Provincia el día jueves a las horas 21 acá en la Catedral. Así que muy importante, va a estar la Camerata Lirum en la Iglesia de la Merced el día viernes. Ese mismo día viernes se va a presentar el ballet clásico de la provincia en el Teatro Provincial con una función de clásico y contemporáneo. Vamos a estar adhiriendo también a lo que es el día 25 de noviembre el Día de la Lucha contra la Violencia de la Mujer y de las Niñas una actividad organizada por el Ministerio de Derechos Humanos. De la mano de la cultura también hacemos el aporte. Se van a estar proyectando cortos el viernes 23 a partir de las 20.30 horas en la Plaza Evita. Esas actividades van a seguir el día 24, 25 en la Casa de la Cultura. El ballet folclórico va a estar en Cafayate festejando el Día Nacional del Vino, también con actividades gratuitas. Se viene un ciclo más de cultura, da la nota, para el 28 en Elizando Aristimuño. Así que contentos que la gente saque su entrada, que sale 15 pesos, generalmente en el ciclo se agotan las entradas y es importante hacerlo con tiempo. Esta, entre otras actividades, en el mes de noviembre y en diciembre vamos a terminar a toda fiesta como generalmente lo hacemos. Los grupos estables presentándose en la Plaza 9 de Julio en el ciclo Cultura No Duerme. Vamos a tener entre el 6 y el 12 de diciembre la Semana del Cine Argentino y también obviamente con proyección local, como lo venimos haciendo hace un tiempo, dando la posibilidad de que se presenten nuestros realizadores audiovisuales. La presentación de imágenes del Bicentenario el 11 de diciembre, ese concurso de cortos que organizamos en toda la provincia y seguramente la noche de los museos y vamos a cerrar con un Cultura da la Nota, con la bomba del tiempo al aire libre. ¿Espera un gran ingreso de turistas este fin de semana largo? Tenemos una muy buena estimación de reservas, contento de que nos sigan eligiendo todos aquellos visitantes, aquellos turistas que siempre salta y el norte es una opción para los fines de semana largo. Así que seguramente en esa diversidad de paisajes, esa diversidad de cultura y toda la propuesta que tiene Salta va a hacer que el turista la pase muy bien en nuestra provincia.